Avanza la construcción de las aulas en la Escuela Técnica 2 de Mar de Ajo. Ya estamos muy avanzados con esta ampliación de aulas que va a tener la Escuela Técnica de la Zona Sur, que estamos, bueno, lo hemos comprometido ya el año pasado, estamos construyendo cuatro aulas, una de las cuales va a estar separada por una puerta móvil que va a permitir hacerlo un gran salón y esto va a significar que la escuela pueda tener mejores lugares para lo que es dar las clases y hacer los talleres, así que es un establecimiento que ha crecido mucho y que tiene un número importante de alumnos y que además es la segunda escuela técnica que tenemos en el Partido de la Costa, que forma laboralmente a nuestros jóvenes.